Subtitulado por Auschwitz Dice mi hijo que lo que dijo de Emerson para él es que se le mandó. Ah. Ah, sí que, ajá. Si él me llama bien. No llega a casa ya. Por limpia. Díganle a quien es vivo. Ustedes me hagan que son la nueva pareja de los padrinos. Vos, vos y la Carmen de Elmer. Lo mismo que el sapo y la sarca están haciendo ustedes. Mirave, agradecerme porque yo le había mandado tu número a él. Mirave, ni cuenta, me ha dado que él era. Gracias, cara. Yo le había pasado, vos dijiste que vos lo había pasado. No, 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 no. Y esta bicho esto como el 5, como el 7. 6, 7. Es que estaba indeciso, viejo, no le contestaba. Dice, los otros 100 son para Carmencita y el Diablo, 50 y 50. Ah, pues sí. Pero se manda inglesa con jalapeño para que se activen, dice. Toma, Diablo. ¡Berre! ¡Vos te lo comés y después lo comés! Se manda inglesa. ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mocolipe, Mocolipe! ¡Buenas noches! ¡Ve! ¡Ve, Dios! ¡Buenas noches! ¡No, lo voy a regalar la competencia! ¡Ve! ¡Ve! Será que te pegan, Diablo? ¡Te pegan! No voy a hacer porque usted sabe que yo soy guerrera. No, está bien, digo el diablo, que él se come chile por vos. No pasa nada acá, déjalo que lo coma él. Más grande, más grande, más grande. Ni la Carmen, ni la Carmen se atreve tanto, diablo. Yo veo que la Wendy quiere probar. Dale, 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 no, está potente porque le cambió la cara a la Carmen. Pero ven, Carmen, si está sudando, tal. Carmen, venga, Carmen, ven, Carmen. Espérenme, espérenme, no, ven. O besarla, que le voy a probar. Así es, lo voy a probar, no, 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 no. No, 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 no Ya te he dormido los labios, Clady. Yo otra vez tenemos fuerza que le cierren los labios. Mira que mordió un labio. ¡Vaya! ¡Déjalo a los mexicanos, vamos a ver! Así, Todiaco. ¿Yo ya te voy a hacer, ah? ¡No, veo! ¡Aquí arriba, busquemos! ¡Este está de asombio! ¡Este! ¡Este está de asombio! ¡Huele a picante! Vamos a ver primero a la Gladys para que lo pruebe ella. ¡Vaya Gladys! ¡Feliz cumpleaños, mamita Gladys! ¡Feliz cumpleaños, mamita Gladys! ¡Feliz cumpleaños, mamita Gladys! ¡Vuelta a huevas! ¡Vuelta a huevas! ¡Y no pica a otro! ¡No pica! ¡Mordelos mal! ¡No pica a nadie! ¡No pica a nadie! ¡Nada vos! ¡Nada! ¡Chile dulce! Trampas están haciendo, mejor que me lo manden a mí en vez de ustedes. ¡Lip! ¡Puera prueba! ¡Nooo! ¡Pura chile dulce! ¡Está! ¡Pruerá, Lipe! ¡Vaya! ¡Es la mía, vea! ¡¿No pica a pico?! ¡Nooo! ¡No pica! ¡No pica! ¡Da, le pe! ¡Mmm! ¡Un chile dulce! ¡No pica, amigo! ¡Nada! no no es simple yo decía que no es saluditos Patricia Casanica que lo traje primero a ella porque para ella no no parranda para los dos uno a cada uno que no te afecte mi cuerpo por mentir para que para aquí aquí pues no hay leve parranda para los dos por mentira para los dos por decir que no está en su castigo habanero vaya el mejor es que vamos a cubrir el reto un chile habanero pero uno para en los dos dijo no uno para en los dos ah zóquela así dice zóquela 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 son 50 son tan buenos para el relleno mira yo también de carne dale a la carne no la vas a huevar con un chile por favor lipe quiere probar el chile mire lipe viejo o 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 yo por eso he dicho y sigo sosteniendo al diablo para creerle ni aunque lo vea viejo vaya ahora te lo voy a besar venga dice marina muñiz buenas noches jonathan aquí mando estos 50 son 20 para miguel 10 para chelito 10 para buen de 5 mexicanos 5 mario ok gracias 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 que nos diga chiste con la carmen que nos diga chiste con la carmen que no lo bote carmen carmen pero que veni tiene un reto para vos el diablo pero no es es que es que la tira pierde oye bien y camorra así así camorra espérate me van a hacer reír ellos me van a hacer reír si yo tengo el primer chiste yo tengo el primer chiste mira tienes que mirarlo a el al diablo más cerca más cerca yo tengo el primer chiste jaja jajaja jajaja agarra la cucharada no lo tiene todavía no no así no ningún chiste este email dice gente y vemos el chelito y 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 leches de cabra este chivo leches de cabra este chivo leches de cabra este chivo ay viejo esta carna lo que hizo estaba con la de chivo lo bañaste cocino? que dinero? yo quedo callado a ver que diga nada de meque no te sacaron no te sacaron no me aguantaron ni un minuto ya no meten ya no meten chelito chelito gente vamos con el chelito chicos que no les olviden chelito chelito ahora si se debe bailar por el diablo todo por el chelito Saludos a él, bendiciones. Saludito renovado. Bendiciones, que Dios nos lo bendiga siempre, Padrino. Ay, Dios mío. No, no sé. Mira, la tiguita ya puso el oler. Ok, ok, está por recuerdo, ya listo. Dice eso, me recuerdo videos antiguos, cuando la Nayelita estaba chiquita, así en esos juegos, dice, amigo. Saludos a la niña más bonita, mi monita Ana Venturas. Ana Venturas, saludos a mi niña más bonita. Ayala. Mira, el diablo, mira, yo ahí en una mochila, que el Zipas ya no le servía, y se lo arreglaba. Entonces yo sabía que era de él, pero como ahí andaba rodando, entonces, y como Lipe se le arruinó la mochila y dice que es el octavio de el diablo, mira. Y no estoy diciendo nada. Lipe, allá anda buscando la mochila, mira, porque me está diciendo que vos le perdiste la mochila. Espera, espera, espera. Yo te he perdido la mochila, Lipe. ¿Esta es la mochila? Se la estás pidiendo. Se la estás pidiendo. No, me estás pidiendo la tuya, que no me digas que me digas que te lo ayudas a pedir. Yo en la mañana le dije yo. No se llama así. Un mexicano te la hizo por segunda vez con seductiva a Lipe. Y la Ismael ya me empezó la otra. No, en la mañana, es la... No, no, es mentira. Él vio enojado, en la mañana. No, no. En la mañana me había besado la otra. En la mañana me había enojado diciendo que... Esa nieto. ...que le había dado la mochila yo a Lipe. que me expliquen qué pasa con el chelito para los que vamos entrando porque lo que pasa es que durante la semana hace como 23 días más o menos se publicaron unos vídeos cuando fuimos a visitar la casa de chelito porque nunca habíamos ido entonces ahí muchos pudieron ver que el chelito está construyendo un cuarto pero le falta muchas todavía cosas como puertas ventanas ponerle el piso la instalación eléctrica etcétera etcétera y aparte le quiere también cambiar el techo a la casa de los papás o sea una sola casa pues pero pero está separada por una pared entonces muchas personas dijeron yo queremos ayudarle a chelito a un amigo así que aquí está el envío por si quieren apoyar el chelito lo están haciendo a través del piso a poco se había oído a poco se había oído el panchito y saben aventuras pero si por rato le agarra la vaguencia del pancho y se va por donde el sabor recuerdo en el cual y toda la rienda gracias por explicar y elizabeth por nada plaga feliciteme estoy de cumpleaños hoy dice usted me guía no se no me diga y le consejo a muchos que tengas trabajo siempre y que te proteja de tu camino allí si está ahí está allí está allí está allí a traer roca está en el baño allí con tu permiso no 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 Ochoa Revisa el cel, dicen que ahorita lo voy a revisar Oscar, Landa dice para el Chelito poco, pero espero que le sirva de algo, le manda 50 dólares Oscar, 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 Oscar Revivió el papi chugas, dice Onis Arias Saludos desde Chicago, mandenle saludos a la familia Baraja García Saludos Saludos Dice, comprendan bichos, los bichos han pasado trabajando bajo el sol todo el día, haciendo la calle de la Matón Diezca el 10 de Marzo, por eso es la cara de espasmado chugas David Leiva dice para Ronald Porco Herrero, por estar en el en vivo, le manda 10 dólares David Leiva Saludos Hola Angela Merina, saludos Saludos ¿Qué haces usted? ¿A qué no me va hoy? Hola ¿Dónde soy? Distanciado, tiene que descansar Saludos La tienda de Plaga Galina, desde Sanlís Potosí sí esa mexicana sí estorba salud mexicana dice Ángel Hernández para dónde van ayer tan guapa a esta hora hasta se fue a bañar voy, ¿ese es otro café o que a rato lo andas amasando? ya lo voy a hacer vaya bichos vaya bichos les tengo una sorpresa ¿quién quiere pistola? ¿quién quiere 20 dólares? en efectivo constante y sonante ok la buena está bien de bajar los teléfonos hay que prepararnos ajá ok 20 dólares la jéssica como sabe que la Angie ya la odia la bicha de quita no es que Gina y la iba a tirar para allá Y pensó que a ella estaba tirando Y ya se va Ok Ok